Música Bueno, en la reunión en nuestro espacio, pues aquí tenemos ahora el swing de la hermana Sor Tomasina. ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios, disfrutando de mi país, de mi familia, de mi gente, descansando bastante, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues esa son que ustedes vieron ahí en este talento que Dios le ha regalado a la querida hermana Sor Tomasina, pues lo comparte junto a todo ese trabajo hermoso que está haciendo en Cuba, porque ya está de misión en Cuba por parte de las hermanas del Cardenal Sancha. Y queremos que nos cuente cómo te va en Cuba. ¿Cuántos años son ya? Pues en Cuba ya llevo cinco años y medio, para mí ha sido un regalo de Dios. Allá pues trabajamos con ancianos, con los niños, jóvenes, adolescentes, visitamos enfermos también. Bueno, en fin, de todo, hacemos de todo un poco. Sí, ahí estamos viendo una de las hermanas. Sor Alcira. Sí, esas son de las visitas que se hacen en los hogares. ¿Tienen ancianato allá también? Sí, esa es la casa de abuelos, Siria Cosancha, en La Habana. Bueno, es que por la relación de la fundación no podía estar sin hermanas Sanchinas. Cuba no puede estar sin Sanchinas, tiene que haber hermanas siempre, ¿verdad? Y qué bueno. ¿Cómo ha sido para ti y para las hermanas, tus compañeras, que veo que se entregan con tanto cariño a todo el trabajo que hacen allá? ¿Qué ha representado para ustedes ir desde acá a darles a mano a esos hermanos cubanos? Pues en primer lugar, como ya tú decías, ha significado volver a nuestra casa, a nuestras raíces, porque somos Fundación Cubana. Fuimos fundadas en 1869, el 5 de agosto allá, en Santiago de Cuba. Tuvimos que salir, lamentablemente, después del triunfo de la revolución, en el 61, pero regresamos nuevamente en el 89. Y para nosotras ha sido volver a encontrarnos con nuestra historia. Y servir allá, pues, es de mucha satisfacción, porque sentimos que el pueblo nos necesita, la gente. La gente tiene como esa hambre y esa sed de Dios, ya que al triunfo de la revolución se sacó todo lo que es creencia religiosa, se cerraron los templos, entonces para nosotros es muy significativo volver a anunciar a ese Jesús cotidiano, cercano, y devolverle también la fe a la gente. Veo que ha sido también una lección grande para toda la gente de la revolución y eso, al ver que a pesar de expulsar a las religiosas, a los sacerdotes, muchos profesores jesuitas que no le dejaron ni siquiera sacar su tesis y todo eso, pero la iglesia no guarda rencor y sabe que sus hijos están allá y le necesitan. Cuéntanos de esa experiencia que las he visto a ustedes yendo por la calle, con escoba, con cubetas, ¿de qué se trata? Pues el servicio de nosotras allá en Cuba es como un tanto cotidiano. Nosotras acompañamos a la gente, como tenemos una casa de abuelos, hay muchos abuelos que viven solos, que no tienen a nadie y que viven en unas condiciones muy difíciles, las casas con mucha falta de higiene, entonces nosotros hacemos un equipo de Laico Sanchinos, con nosotras a la cabeza, agarramos nuestros cubos, nuestras escobas, nuestro detergente y vamos para allá y limpiamos la casa como si fuera nuestra casa y eso a la gente les dice mucho. A veces nos encontramos con realidades que son tan fuertes que tú dices, ¿cómo un anciano puede vivir en estas condiciones? Como con tanta sucienza, con tanto abandono, pues y cuando salimos de ahí la casa queda como nuevecita. ¡Qué bueno! ¡Qué experiencia! Ahí hemos estado viendo también imágenes de jóvenes, niños, adolescentes compartiendo. Ahí les veo a ustedes saltando charcos y caminando. Y bueno, tantas experiencias hermosas y también, ¿cómo la gente les quiere? La gente nos quiere mucho, dicen que somos las monjitas sencillas, cercanas, nosotros vamos donde sea, a veces tenemos que cuidar a ancianos, vamos a los hospitales porque no tienen a nadie. Nosotros decimos que ese caso es nuestro y nadie nos los puede quitar, nadie. Porque entonces la gente, sí, desde los niños hasta los mayores nos quieren muchísimo. Y cuando creen que hay una amenaza de que nos vamos a ir de Cuba, empiezan, vamos a hacer alguna cartita o algo porque no quieren. Ahí veo la vida de oración en su capilla como necesario complemento de esa labor pastoral. Y díganme, ¿y a las jóvenes les entusiasma ser religiosa? Pues yo creo que sí, porque la vocación es un regalo de Dios. Y esto es de Dios, nosotras tratamos de motivarla con nuestro testimonio. En Cuba, en la actualidad tenemos dos jóvenes que están haciendo experiencia de discernimiento vocacional con nosotras. Una es angolana, ella es de Angola, está en sexto año de medicina, que nos conoció allá y otra es cubana de Santiago de Cuba y están ahí con nosotras. Y aquí también hay muchas jóvenes que están haciendo procesos de discernimiento. Porque Dios nunca deja de llamar. Claro, qué bueno. Y es esa son que tienes tú con la música. Tengo entendido también que el pueblo cubano es un pueblo de mucho son, de mucha azúcar, como decía Celia, ¿verdad? Y ¿cómo te ha ido a ti con ese talento que Dios te ha dado en ese mundo tan musical? Pues desde pequeñita, desde cinco o seis años ya andaba cantando con mis primos y todo eso, en coro. Y yo, pues cuando entro con las hermanas al convento, descubro que me gusta mucho la música. Aprendo a tocar guitarra yo sola, busco un método, me siento, aprendo, me emociono. Pero recuerdo también que cuando tenía alrededor de 17 años le dije, Señor, yo quiero componer para ti, regálame ese don. Y pues a partir de ese momento compuse mi primera canción. Ya tengo dos producciones musicales, aunque quizás no, la gente no las conoce mucho, pero precisamente por la misión que yo realizo, que ahora estoy aquí, allá. Y entonces este sazón pues también es un regalo de Dios. Me gusta cantar bachata, merengue, rock, salsa, balada. Ya vimos ahí dando los pasitos, los camarógrafos que no querían chequear bien. Y dicen, no, pero la monja está bailando su salsa, ¿verdad? Y la gente entiende que tú tienes que expresar esa música que llevas por dentro cuando estás bailando, cuando estás haciendo en los conciertos, las cosas que organiza. La gente entiende que una monja debe bailar y ser alegre. Pues yo creo que sí, la gente, allá en La Habana, por ejemplo, hicimos un concierto en la parroquia. Y el cubano es como medio, aunque sea una tierra de muchos son y eso, pero como que es un poco tranquilo y eso. Pero ese día que yo empecé a bailar salsa y que puse a todo el mundo, pues dijeron, oh, mira a la monja. Y todavía hablan de ese concierto. Y hace precisamente cinco años, porque fue acabando de llegar. Y yo creo que sí que la gente entiende que dentro de tu mismo ministerio religioso, pues evangelizar con la música, desde la alegría, bailando, yo creo que también es una manera de uno poder evangelizar. La gente lo entiende y se lo disfruta. Qué bueno. ¿Tienes algunos planes de montaje de algún concierto para, o sea, que siempre en diciembre y todo eso? Sí, pero con los niños de un coro que tengo en La Habana. Y ya yo cantaré mi canción también con ellos y siempre trato ahí de hacer algo. Estoy componiendo también unos temas. A ver si podemos hacer algo más por ahí. Claro. Bueno, ya sabes que tenemos que grabar eso acá en nuestros estudios de Vida FM, Radio ABC, ¿verdad? Cuando te toque de nuevo una oportunidad, pues, para que vengas a grabar. Y yo quisiera tocar la sensibilidad de la gente que ve y nos escucha a través de este medio para que demos también una mano. ¿Cuáles son las necesidades mayores? Acuérdense que a las hermanas les hacen falta muchas cosas para poder ayudar. ¿Qué cosas concretas son las que más el que quisiera ayudar pudiera enviarles a ustedes a Cuba para ayudar en su trabajo? Pues, como nosotras siempre decimos, en Cuba siempre hay necesidad porque todo se dificulta. Pero nosotras en la actualidad, como estamos trabajando con ancianos y con niños, pues, preferimos a veces medicamentos de esos que son cotidianos para dolores de cabeza. Esto, lo otro. Pampers también, que allá un paquete de Pampers es súper caro. No se puede comprar. Y para los niños, pues, libretas, mochilas, lápices útiles escolares. Sí. Tengo entendido que han estado por mandar también unas mesas para ayudar a los muchachos en la tarea. Sí, ajá. Compramos ahora unas mesas aquí para mandarlas allá porque en Cuba no aparecen. A veces tú necesitas algo y no lo puedes adquirir porque el país, lamentablemente, no lo tiene. Y tienes que ir entonces a un segundo o tercer país a comprarlo y luego mandarlo. Entonces, te sale muy costoso. Pero siempre tratamos de hacer el esfuerzo porque queremos darle lo mejor también a esos niños, a los adolescentes, que se les dificulta incluso en las mismas escuelas. Entonces, útiles escolares para los pequeños y algunos insumos, colchones, esas cosas para los ancianos, medicamentos para la presión. Frazadas también. Frazadas. Sí, allá nosotros tenemos muchos ancianos que duermen, incluso algunos en el suelo, ancianos así o que no tienen sábana, hasta sábana. A veces hasta un cepillo dental, una pasta dental, eso es, conseguirlo allá se dificulta. Vamos a poner el teléfono en pantalla para que, si alguien nos quisiera llamar para ayudar, dar una mano. Mire, son cosas que, si usted no la tiene en su casa, usted va a una tienda y la busca, pero allá a veces, aunque tuviera el dinero, no siempre aparecen estos materiales que son tan útiles. O a veces están, pero muy costosos, súper caros. Vamos a darle una manito. Vamos a dar una manito a las hermanas del Cardenal Sancha en Cuba, que tanto bien hacen y tanta ayuda están prestando a los más necesitados, que son los ancianos que ya no pueden trabajar, están siempre echados a un lado, los pequeñitos, ¿verdad? Ese es el futuro. De modo que ahí vamos. Reiteramos que pueden ser corchones porque hay muchos que duermen en el suelo, le faltan sus sábanas, supongo que mosquiteros también. Y después también algunos electrodomésticos, si pueden ser enviados para, porque supongo que si están con ustedes al día tienen que batirle algo, algunos no tienen la posibilidad de comer cosas duras y hay que batírselas. Pero ahí tengo una llamada. Buenas. Buenas. Buenas bendiciones. Buenas, gracias. Oye, Tomasina, te estoy llamando. De aquí de los trinitarios, doña Chica, que el padre tanto me conoce. Y que tú, yo te llevaba a Televida cuando tú vivías en Sabana. Yo te quiero, te amo, mi amor. Te vi bailando. Cuánto gozo. Tengo 81 años ya. Estoy anciana. Gracias. Por eso te decía, abrazo. O Sara Amalia, que yo te llevaba a beber una niña. Pero mira, 81 años y mírele la vitamina. Mírele la vitamina, doña Chica. Más que todo el mundo, ¿verdad? Así que gracias por llamar desde los trinitarios. Ahí está su hija, ¿verdad? Bueno, quiero algunas llamadas, algunas personas que se animen a donar. Vamos a donarle a estas hermanas algunas cosas que se necesitan. Colchones, sábana, toalla, pasta dental. Señores, son cosas cotidianas. Detergentes, que tanto bien. Pumper, que tanto bien. U otra marca que puedan para los mayores. Ahí tenemos la llamadita. Buenas. Buenas. Sí, a su orden. Mire, ¿cómo que se puede? Pero ahí no se puede donar en efectivo. No se puede mandar la cuenta. Sí, sí, también. No se lo de la cuenta o antes de irte, que lo traigo. No me voy, hijo. No. Sí se puede en efectivo, pero ya yo entonces le dejaría al padre Manuel los datos nuestros. Porque Cuba es un país especial y complicado. Si es así, no se puede hacer por vía de algún banco, sino por Wester Junior. Yo le doy mis datos y entonces se envía ese dinero a nombre mío con mi carnet de identidad, que aquí sería mi cédula y eso. Ok. Pero se envía aquí a Cuba. Usted lo puede enviar a Cuba por esto de los envíos o si usted tiene la posibilidad. Me parece bastante complicado. Pues mire, antes de que la madre se vaya, tráigalo. Tráigalo. Tráigalo aquí al canal, antes de que la hermana se vaya. La hermana se va en una... El 17 de este mes. Se va el 17 y le queda una semana y pico acá. Entonces lo trae acá o a Vida FM, donde le sea más fácil, aquí en la Expreso Quinto Centenario. Dice, para Sortomacina. En efectivo usted lo compra. Exacto. Entonces la madre compra lo que necesite. Muchísimas gracias. Déjenos su nombre y su teléfono y así le llamamos ahí en la... Para coordinar. Gracias por su generosidad. Vamos a ver, vamos a ver. Mire, nosotros necesitamos dar una mano porque Dios nos ha bendecido. Hemos tenido la posibilidad de que se nos faciliten las cosas. Es un país de turismo, es un país de libertades y eso es una ventaja. Y el hecho de que muchas compañías vendan y uno puede por internet pedir lo que quiera, es una cosa. De modo que anote ese número que está ahí. Sí, anote también, vamos a dar tu número de Cuba y por WhatsApp te pueden escribir y tú le orienta. Vamos a dar ese número. Mi teléfono en Cuba es 5353792278. Vamos a ver, dos veces 5353792278. Ahí está. Y si no, llame a nuestras emisoras, llame aquí al canal y le tomamos los datos, se los mandamos por WhatsApp aquí a la hermana y de una vez estamos en contacto. Tenemos otra llamadita. Buenas. A la orden. Hello. ¿Está por ahí todavía? Hello. Sí, a su orden. Bendiciones. Bendiciones para usted. Buenas. Sí, a la orden. Buenas. Buenas. Sí, la escuchamos. Sí, yo quiero preguntarle a Sol Tomasina. Sí, preguntarle a Sol Tomasina. Sí, ella está aquí en el semi o si se puede llevar algo al semi o al noviciado, que yo estoy cerca. Sí, sí, a la semi, sí. Sí. Llévele allá y pone para Sol Tomasina, cerca del noviciado, creo que ahí en Alma Rosa, ¿verdad? Y donde haya una hermana Sanchina y si no, a la próxima parroquia que esté, vamos a llevarle algo para que la hermana se la lleve. Vamos a darte las gracias, Sol Tomasina, por hacer un alto en el camino en estas dos vacaciones, que son las vacaciones un poco especiales. Y creo que tenemos un videito ahí para concluir con esta parte de Sol, que la vamos a tener y después nos siguen mandando videos de Cuba. Nada, para mí también es un placer estar aquí, compartir con los televidentes y nada, que este espacio sea también un momento de evangelización. Gracias por invitarme, tú sabes que cuentas conmigo y nada. Qué bueno, gracias Sol y nosotros seguimos con más de Domingo Familiar. Salvemos las dos vidas.